El Quad es el conjunto de países que conforman un foro para evaluar el ascenso de poder y estrategia geopolítica que ejerce China sobre los territorios de Asia y el Pacífico. Los países que conforman este grupo son Australia, India, Japón y Estados Unidos. Estas cuatro democracias colaboran para defender sus intereses y valores en los océanos Índico y Pacífico, además de promover cierta estabilidad regional, aunque la alianza no se encuentra totalmente consolidada como un grupo de acción común. China lo considera como un tipo de amenaza que intenta frenar y contener su agenda expansionista por el mundo. Los países del Quad se encargan de intercambiar continuamente información en relación a los movimientos que lleva a cabo el gigante asiático y de diferentes ejercicios militares entre los países miembros. ¡Suscríbete al canal!